¿Te gustaría comer un pescado frito con yuca y ensalada? Con esta receta lo vas a hacer rápido y fácil. ¿Cómo podemos sazonar nuestro pescado? En esta ocasión utilizo sal, una cucharadita de ajo picado y pimentón rojo para dar color. Con el aceite bien caliente, cocinamos. Mientras se fríe, te explico cómo hacer una ensalada con tres ingredientes. Tomate, aguacate y cebolla. Todo bien picadito, con una pizca de sal y un toque de limón. Y la yuca, previamente zancochada, son el acompañante ideal para este pescado jugoso y sabroso. Si te gustó esta receta, sigue nuestro canal. Y ahora disfrutaremos de un rico pescado frito. ¡Suscríbete al canal!